Confesiones de San Agustín Libro undécimo Capítulo décimo octavo Presencia del pasado y del futuro en mi memoria Permíteme ir adelante en mi investigación, Señor, esperanza mía, que no se distraiga mi atención, porque, si son las cosas futuras y pretéritas, quiero saber dónde están, lo cual, si no puedo todavía, sea al menos que, donde quiera que estén, no son allí futuras o pretéritas, sino presentes, porque si allí son futuras, todavía no son, y si son pretéritas, ya no están allí, donde quiera pues que estén, cualesquiera que ellas sean, no son, sino presentes. Cierto que cuando se refieren a cosas pasadas verdaderas, no son las cosas mismas que han pasado las que se sacan de la memoria, sino las palabras engendradas por sus imágenes, que pasando por los sentidos, imprimieron en el alma como su huella. Así, mi infancia o mi poericia, que ya no existe, existe en el tiempo pretérito, que tampoco existe, pero cuando yo recuerdo o describo su imagen, en tiempo presente la intuyo, porque existe todavía en mi memoria. Ahora, si es semejante la causa de predecir los futuros, de modo que se presientan las imágenes ya existentes de las cosas que aún no son, confieso Dios mío, que no lo sé. Lo que sí sé ciertamente, es que nosotros premeditamos muchas veces nuestras futuras acciones, y que esta premeditación es presente, no obstante que la acción que premeditamos aún no exista, porque es futura, la cual, cuando acometamos y comencemos a poner por obra nuestra premeditación, comenzará entonces a existir, porque entonces será no futura, sino presente. Así pues, de cualquier modo que se halle este arcano presentimiento de los futuros, lo cierto es que no se puede ver, sino lo que es, pero lo que es ya, no es futuro, sino presente. Luego, cuando se dice que se ven las cosas futuras, no se ven estas mismas, que todavía no son, esto es, las cosas que son futuras, sino a lo más sus causas o signos que existen ya, y por consiguiente, ya no son futuras, sino presentes a los que las ven, y por medio de ellos, concebidos en el alma, son predichos los futuros, los cuales conceptos existen ya a su vez, y los intuyen presentes en sí, quienes predicen aquellos. Hable por mí un ejemplo tomado de la inmensa multitud de cosas, contemplo la aurora, anuncio que ha de salir el sol, lo que veo es presente, lo que predigo futuro, no futuro el sol, que ya existe, sino su orto u horizonte, que todavía no ha sido. Sin embargo, a un sumismo orto, si no lo imaginara en el alma como ahora cuando digo esto, no podría predecirlo, pero ni aquella aurora que veo en el cielo, es el orto del sol, aunque le preceda, ni tampoco aquella imaginación mía que retengo en el alma, las cuales dos cosas se ven presentes, para que se pueda predecir aquel futuro. Luego no existen aún como futuras, y si no existen aún, no existen realmente, y si no existen realmente, no pueden ser vistas de ningún modo, sino solamente, pueden ser predichas por medio de las presentes que existen ya, y se ven.